Por falta ¡Viene! ¡Viene! Son dos son dos son dos son dos son dos Puta ¿Qué le pasó? ¡Viene dos! ¡Viene dos! ¿Qué pasó esta mierda? Que puta Abatí uno Son dos Es que digo que son dos pues no te hacen a los dos No Detumbaron a ahí tumbé a uno y baila ¡Abatíese! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Dale! 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 ¡Está roto! ¡Están roto! ¡Está roto! ¡Están roto! ¡Están abatido! ¡Qué es esto! ¡Cállales! ¡Estoy muerto! Acá va a reír Ahí, es que se vio Cash Está roto Uy, no, no, no Acá están todos, maricas Ay, no, pensé que nadie me veía ahí Abatido, abatido, abatido Me cuida tu pan, Ampero, me cuida tu pan, hijo de puta ¡Ah, gonorrea! ¿A esa mierda son bots o que son? No ¡Muerden equipo de puta! ¿Que fue de los que les iban a caer por el túnel? Ay, gonorrea No puedo hacer más ¿Te mató, chica? No, que solo tengo sus 217 balas ¡Ah, tu escopetita, hijo de puta! ¡Escopeta! ¡Escopeta! A ver si con eso te calmas Te pegó mera pata Tu violencia Casi lo de nunca Que capaz de que no jueguen con esa escopeta de mierda Dejate el mismo O sea, como los tres La derecha es la derecha ¡Gente! ¡Gente! ¡Atrás! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Casi roto! Acá atrás Verga yo no tengo placas, weijos Verga, verga Viene por aquí también Hay gente en el gas ¡Y ya me cayó! no sé cuándo subo abatido dale tommy dale hay uno acá no es que no tengo más placas le busco la espalda le busco la espalda le he trabado tengo una puta mierda de arma a tiro a tiro excelente era otro no es que cambie esta mierda no hay una arma se arrafa y esta rompí el arma de verdad se queda desde el fondo ahí esta abatido me mataron abatido abatido no acabas de revivir puta el otro esta arriba 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 en la montaña ahí mismo por ahí caes ahí te lo marque que las malditas de alas no joda no que yo le hice daño bueno no me mato lo mato joli no tengo la culpa de coger armas con poquita munición chichete jajaja ui hay una acá abajo me estan despoteando con un drone tu equipo esta en la zona segura y estar aquí no mas vuelo vuelo morro ahí ya mató helicotter 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 no se cae al fondo de un montaña que uy ahí venio este montaña no 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 ahhh hijo de puta Bueno, sí, ahí estuvo re mala Buena, buena Ah, ¿veis otro? Pero buena Uchiha de abajo Enfrente soy yo Buena, buena Los otros están cayendo todavía Le van cayendo uno ahí Les cae uno, les cae uno Abatido ¿Tienes las placas? ¿Alguien que me ayude? Ah, se va Hay otro equipo ahí Qué asco, era un equipo entero No jodas Te los marco, te los marco Bueno, bueno Por aquí Ente Bien hecho Está de frente Arriba, nosotros caen No, no, no Arado Puta Puta Esperejimos con otra arma Puta Sube uno, sube uno Ahí se sube uno Viene uno, viene uno El enemigo reaseguró su red Fallamos Que ciego, hijo de puta Hago el paso del largo Fui, marica Qué Ha batido uno acá arriba ¡No, no, 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 no! No, ya me culiaron el gente ¡Ay no! ¡Hajamos de aquí! ¡¡¡¡Uha!!! ¡¡¡¡Aaaah! ¡¡¡¡M***** ¿Qué pasa? ¿No hay por ahí tu amigo me pareció? ¿Mosiles entrando al área? ¿Vigilen el cielo? Cuidado Johnny, te cae uno, Johnny Johnny de otra zona, de otra zona ¡No! 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 ¡Uy! ¡Hijo de Dios! ¡Avanza y reasegúrate! ¡Y para acá! ¡Y para acá! ¡Y para acá! ¡Y para acá! ¡Ay! ¡Pues punta! ¡Aaah! ¡Que viene un ratón de maldad! ¡Que es Johnny media hora escogiendo el arma! ¿Quién es el color que te gusta o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Si creo! ¡Que es este hijo de puta media hora escogiendo el rifle, Chukcha! ¡Que era la que Kobe no tenía bala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es el color que le gusta! ¡Es que Chukcha media hora escogiendo el rifle! ¡Vamos a ver! ¡La chaca! ¡Aaah! 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 ¡Murió! ¡Oh puta! ¡Esa mierda de arma de tiro a tiro! ¡Qué asco! ¡Ya han eliminado esa mini arma! ¡Aaah! 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 El man sigue ahí en el borde Están ahí esperando Roto Ah, vestigio de punta, no No Ah, me lo encontré, freete No, estaba recargando, duerme de mierda Se demoró tres días de recargar, carajo No, 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 no me quedé sin bala Buena, buena Ya me robé Qué buena Me ha recargado Bueno, deje la cajita de placas No sé si yo ya agarro el pincel Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Lo que me moré en botar la caja de placas Arriba creo El punta ¿Qué pasa, qué pasa? No sé si, creo que están Trás, otra donde Buenas Cuéntate Vamos Máscara Los panos ya están lejos Deben ser que están cerca de gas Mascarita de gas Marcando máscara de gas Te copio Ataque aéreo aliado en la zona Vea, vea, vea Mataron Mataron a un Neymar inocente Otro sube por abajo Está ahí abajo Para acá Matido Cortó A la zona segura ahora Ah, por la que? Por la montaña Pensé que arriba te he dicho que lo terminamos Hijo de puta Por acá, por acá Le botó uno Uy, uy, uy No Tengo un poco se le van a 3 Me ayuda a recargar, chuta El man viene ahí Debe ser metido por el túnel Tiene zona Tiene zona, tiene zona, cabrón Vea, ahí puede coger ese cosito, puedo volar Debe muy Uh, baila Ahí se fue Ah, no, ya no Se duró 3 años, efectivamente En cambiar de arma, diré, perdón Le rompí el culo Y joder, una corona ahí Si, si, es que quiero matar a la carnada ¡Lanzando granada! ¡Lista! ¡Estás roto! Izquierda, izquierda, izquierda Abatido ¡Vámalo! Por acá, por acá Están cayendo en la antena Vele, vele ¿En la granjera? Ah, no, me cayó no acá Abatido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! ¿Tajita de placas? Caen acá mismo, Johnny Caen acá mismo Sí, sí, sí ¡Marcando enemigo! ¡Uy, qué cuento de precisión! ¡Precio, creyente! ¡Puedo! ¡Aguanta! ¡Joder! 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 ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya caigo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Cerra! ¡Aca! ¡Caídos arriba! Piense que está a despejar arriba Pueden marcar más o menos si vienen enemigos ¡Aca! 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 ¡Ah! ¡Había otro más! ¡Ya casi terminamos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Bueno dale! ¡Gánala!